Al día de hoy, la Secretaría de Marina Armada de México, SEMAR, ha localizado y asegurado 178 tomas clandestinas, más de 728.663 litros de hidrocarburo y 137 vehículos en diferentes puntos del país. En estas acciones han participado 4.000 elementos de infantería de marina, quienes realizan recorridos de disuasión para evitar el robo de combustibles en apoyo. El Plan Conjunto de Atención a las Instalaciones Estratégicas de Pemex 2019, los efectivos navales trabajan en conjunto con personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos Pemex, la Fiscalía General de la República y las Secretarías de Seguridad Pública de los Estados Afectados. La institución naval indicó que su participación se lleva a cabo en conformidad con el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 y el Plan de Seguridad del Gobierno de México, en estricto apego a los derechos humanos. Para hacer una denuncia anónima sobre robo de combustible, la SEMAR pone a disposición de la ciudadanía en número telefónico 55-56-24-6660 y el correo electrónico denuncia-ciudadana-semar.gob.mx.